Mira, a la madrugada de ayer resultó muerta la señora Marlenis Alexandra Burgos Ampar, de 45 años de edad, a consecuencia de heridas de armas blancas, que le propinó a nuestro compañero sentimental de nombre a Alberto Columna. Tan pronto ocurrió este hecho, lo que es el sector Buenos Aires, en Berrea, en Santo Domingo Oeste, la Policía Nacional inició la búsqueda de este individuo. Posteriormente fue apresado en Pantoja, en la misma jurisdicción, a Alberto Columna, quien será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas para que responda por este crimen.